Buenas, me presento, soy Jesús Serrano. Seguramente de todas las sesiones que habéis tenido hoy, de todas las que habéis tenido hoy, esta va a ser la sesión menos técnica de todas. Si las sesiones en los eventos técnicos se suelen calificar de 100, 200, 300, 400, esta sería nivel 50. No necesitáis absolutamente nada que hayáis aprendido después de los 10 años para esta sesión. Solo quiero que penséis que a partir de ahora lo que os voy a enseñar es no cómo se hacen las cosas con inteligencia artificial, sino hasta dónde os va a poder llevar la inteligencia artificial. Durante los últimos 17 años que llevo trabajando en Microsoft he tenido muy diferentes roles. He liderado equipos de diseño, he estado en un equipo liderando la innovación en una industria nueva para Microsoft en aquel momento. Pero cuando la gente me pregunta ¿qué es lo que más te gusta hacer? Lo que más me gusta hacer es lo que veis ahí, dibujar. Es una de las cosas que llevo haciendo toda mi vida, prácticamente desde que tengo uso de razón y seguramente vosotros también. Lo que pasa es que en algún momento concreto de vuestra infancia se os olvidó que la principal forma de expresión de un niño es pintar, hasta que entonces empieza a hablar y entonces ya normalmente deja de expresarse manchándose las manos para pintar. Yo tengo una suerte y es que a mí no se me olvidó. Y gracias a eso, pues he podido tener muy diferentes roles dentro de Microsoft, entre ellos, pues la mayoría de ellos muy relacionados con la creatividad. De lo que os voy a hablar hoy es justamente de esto, el miedo que todos los que estamos trabajando en profesiones creativas, y para mí programar es una profesión súper creativa, y el que diga lo contrario no tiene ni idea de lo que es programar. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay mucho miedo, hay mucho miedo a enfrentarnos a una cosa que como explicaba Scott esta mañana parece que habla como un humano, parece que se comporta como un humano y parece que hace cosas como un humano. ¿Y eso significa que nos va a impedir hacer las cosas que hacemos siempre como humanos? Pues ya os adelanto que seguramente no. Durante los dos últimos años y medio aproximadamente inicié un proceso en el que me empecé a autoformar, incluso porque por aquel entonces tampoco había demasiada información, en hasta dónde podían llegar los límites de la inteligencia artificial generativa. Durante estos dos años y algo pues habré completado más de ciento y algo retos, en total, pues casi prácticamente uno por semana durante los dos últimos años y algo, en los que he hecho absolutamente todo lo que os podéis imaginar, desde campañas de social media, pensadas para clientes, he creado productos, he hecho un menú de cocina y algunos de ellos, he elegido unos cuantos de ellos para poderoslo contar hoy. Como os digo, esto no tiene nada que ver con el nivel técnico con el que habéis estado en otras sesiones. Sin embargo, vais a ver que algunas de estas capacidades son perfectamente complementarias con algunas de las que tenéis vosotros y algunas de las cosas que hacéis todos los días. Cuando durante dos años te das cuenta que cada vez encuentras menos límites a tu creatividad y menos límites a las cosas que puedes hacer pero que pensabas cuando empezaste a hacerlas que no ibas a ser capaz de hacerlas, te empiezas a sentir un poco como si tuvieras superpoderes. Había unos compañeros míos que han contado en otra sala, en otro track, que incluso sacaban a Spider-Man, esa sensación de ser como una especie de superhéroe. Pues ya no me da miedo empezar, por ejemplo, con un nuevo lenguaje de programación que no conozco porque ahora ya no me supone tanto problema aprenderme toda la sintaxis, todo eso que no sé cuántos años lleváis programando. Yo tengo 48 y aprendí a programar con 8 años con un abstract. Entonces, yo 40 años de mi vida programando no recuerdo la cantidad de lenguajes que habré aprendido y siempre que empiezas con un nuevo lenguaje tus problemas son siempre los mismos. Aprenderte la sintaxis, los bucles, cómo se declaran las variables y todo lo demás. Bueno, pues eso pasa a un completo segundo plano a partir de ahora porque ya no es tan importante que sepas exactamente todas esas instrucciones que no te iloques, que no te falte un punto y coma, sino que empieces a pensar como nos enseñaron incluso a pensar algunos en la universidad y es de una forma mucho más abstracta, mucho más de alto nivel. Pero como os digo, la sensación que tienes es de ser una especie de superhéroe. Antes de llegar a toda esa parte en la que os voy a explicar todos estos casos, quería contaros algo que es como yo veo el escenario actual gracias a la inteligencia artificial. Durante mucho tiempo hemos pensado que la creatividad era básicamente tener talento. Pero si somos un poquito objetivos con nosotros mismos nos daremos cuenta que un chaval que nazca en Burundi puede tener un montón de talento, pero seguramente no va a tener acceso a la educación que hemos tenido todos los que estamos en esta sala. Por otro lado, tener skills es bastante necesario. Y si lo miramos de otra manera, por mucho que tus padres te puedan pagar seis años de conservatorio de piano en Viena, eso te va a convertir en Mozart. No, ¿verdad? Pues pasa un poco igual al contrario con los skills. Por ejemplo, ¿cómo de cerca estáis cualquiera de vosotros de ganar un Oscar como directores de cine? Lejísimos, ¿verdad? Bueno, si os gustara la cinematografía y vuestros padres os pueden pagar ir a la Universidad del Sur de California donde los profesores son algunos de los miembros de la Academia de Cine de los Oscars y de donde han salido 16 directores de cine galardonados con los Oscars seguramente en vez de estudiar como por ejemplo a Menábar aquí en Madrid si hubiera estudiado en el Sur de California seguramente hubiera tenido más posibilidades o hubiera sido muchísimo más sencillo. De hecho, que a Menábar haya ganado un Oscar es una auténtica excepción aritmética y estadística. ¿Qué es lo que va a hacer la inteligencia artificial? Como os digo, la inteligencia artificial va a ser capaz de reducir en esta fórmula de talento más skills más recursos los dos segundos. Todos los que estéis en la sala si tenéis una formación técnica habréis estudiado matemáticas. Sabéis que en cualquier fórmula de tres miembros si dos de ellos se reducen a cero ¿qué es lo que ocurre? Que lo único que importa es el miembro que no varía el talento. El talento brilla siempre absolutamente encima de todo pero si reducimos la necesidad de tener más skills y más recursos que normalmente los skills hay que agregarlos o aprenderlos durante años y los recursos normalmente me estoy refiriendo a recursos económicos aunque también recursos técnicos ¿de acuerdo? Lo que queda ¿qué es? Pues queda el talento y el talento gracias a la inteligencia artificial no lo va a multiplicar linealmente lo va a multiplicar exponencialmente y va a dar lugar a algo que algunas personas ya hablan de ello en redes es lo que se conoce como la era de la creatividad universal una era en la que cualquiera que tenga una idea la va a poder llevar a cabo sin tener ni idea de cómo hacerlo siquiera simplemente porque ha tenido la idea de cómo hacerlo y además ya se habla también en redes y seguro que habréis leído algo de ello aparecerán empresas unicornios incluso empresas de mil millones de dólares que han creado un solo hombre una sola persona una sola mujer que tuvo una idea y con sus recursos y gracias a la inteligencia artificial es capaz de desarrollar absolutamente todo lo que hace falta para convertir esa empresa en un unicornio esta es la única parte un poquito teórica que tengo en mi presentación el resto va a ser diversión o eso espero uno de mis primeros retos cuando empecé con la inteligencia artificial generativa ¿cuántos escribís en linkedin? no veo muchas manos porque me pegan todos los focos en la cara ¿vale? hay muy poquitas manos levantadas supongo que todos tenéis linkedin y leéis en linkedin pero me refería a los que escribís en linkedin de los que escribís en linkedin que habéis levantado la mano como os digo no os veo muy bien ¿qué información os da linkedin sobre vuestros posts? poquísima ¿verdad? o nula genial pues yo me encuentro con ese problema llevo casi tres años y medio tratando de crear contenido exclusivamente para linkedin y me encuentro que hay un gran problema con linkedin y es que la información que te da es una mierda literalmente hablando entonces me propongo algo tan sencillo como crear el mejor dashboard que exista sobre la información de un creador de linkedin y como soy mi rol dentro de microsoft es principal program manager hago mi trabajo mi trabajo es analizar qué tareas me hacen falta bueno lo primero que me hace falta es construir ese dashboard así a lo bestia la idea del proyecto quiero hacer un dashboard que sea el mejor que haya existido sobre linkedin muy bien entonces me di cuenta de lo primero bueno los datos que exporta linkedin no valen para mucho más bien no valen para nada prácticamente me di cuenta también haciendo un pequeño research que hay herramientas de terceros que se crean y tienen suscriptores y que utilizan datos de linkedin con lo cual ya me doy una idea de que algo sencillo no va a ser y que seguramente si hay otros haciendo negocio es que esto debe ser algo jugoso jugoso de hacer lo siguiente que me di cuenta haciendo un pequeño análisis es que para crear un dashboard de linkedin y seguro que aquí en la sala habéis visto alguna de las sesiones que ha habido hoy sobre información analítica y demás necesitas una serie de KPIs necesitas un extractor de datos porque como digo los datos de linkedin no valen para mucho necesitas un diseño del interfaz de usuario yo ahí me manejo bastante he dirigido equipos de diseño lo puedo hacer yo pero me llevaría semanas y además necesito trabajar con dos herramientas Power BI que además tiene un lenguaje por detrás que se llama DAX que si algún día el demonio se manifiesta entre nosotros hablará o Javascript o DAX yo lo tengo clarísimo ¿vale? es un lenguaje del demonio literalmente y gracias a eso se ha creado un copilot para ayudarnos con eso pero lo que me doy cuenta fundamentalmente es que soy un tío solo como dicen en inglés one man band o sea soy un hombre orquesta ¿cómo hago yo todo esto? pues normalmente lo hago en mi tiempo libre los ratos que tengo por las tardes hago mi cálculo lo pongo ahí en mi proyecto bonito y me sale 18 meses Jesús vas a tardar 18 meses tú solito en hacer un dashboard como este no os voy a hacer spoiler de cuánto tarde pero os voy a explicar cómo lo hice bueno lo primero que hago es preguntarle a ChatGPT que me dé un poco de idea acerca de los KPIs yo he trabajado con temas de redes sociales con lo cual me conozco 15-20 así con soltura pero yo quería muchos más quiero el mejor dashboard que exista entonces quiero 50 KPIs ¿por qué no 50? vale lo que hago se lo pregunto a LinkedIn o sea perdona a un ChatGPT de turno aquí a día de hoy valdría cualquier cualquier GPT de turno vale en este caso fue con ChatGPT y me da un montón de KPIs y le digo vale pero estos que me has dado nuevos yo no sé calcularlos ¿cómo los calculo? y me dice no te preocupes que yo te explico cómo se calculan y entonces me pide explicar las fórmulas y digo ah pues tiene mucho sentido además este me encanta este me sirve para para medir cómo hago de bien esto cómo hago de mal esto tal genial fenomenal ya tengo los KPIs a nivel conceptual ya sé cuántos necesito y cómo se calculan lo siguiente que es crear un extractor de datos y aquí viene aquí viene lo difícil y es que ¿cómo sacas los datos de LinkedIn? bueno pues es muy difícil porque en principio si además se lo pides a se lo pides a se lo pides a a ChatGPT te va a decir algo muy obvio bueno primero le digo que quiero crear un scraper de datos y tal y me da diferentes opciones tecnológicas elijo la que más me gusta a mí y luego le digo oye muy bien pues mira voy a crear un voy a crear un un extractor de datos de LinkedIn y lo primero que me dice es como veis ahí pues como como el modelo de lenguaje no puedo scrapear datos de LinkedIn y tal porque va en contra de los términos de LinkedIn entonces le digo no te preocupes que no es para LinkedIn que es para cualquier otra cosa y dice ah vale entonces todo y el código vale lo contaba Scott esta mañana y me estaba riendo porque precisamente sabía que tenía esta slide aquí y es que es tal cual y dices no que no es para LinkedIn que es para otra cosa y dice ah vale pues mira aquí tienes el código bueno genial pues me enseñó cómo hacer el código literalmente copié este código además en este caso por ejemplo estaba hecho con Puppeter con Puppeter con Node.js lo copio y lo pego y funciona la primera me falleaba la autenticación pero fui haciendo iteraciones como os podéis imaginar y conseguí iterar genial llega un punto no sé cuántos en la universidad odiabais las expresiones regulares ah ahí veo más manos ahora sí que os veo o sea que antes no habéis levantado la mano a nadie porque ahora sí que os veo vale vale todos odiabais las expresiones regulares también son otro lenguaje del diablo pero el día que consigo decirle borra todos los HTML tags los line breaks reemplaza por semicolons con comas hashtag no sé qué bueno el texto este se saldría de la pared y se iría como dos como dos pizarras más para allá completas vale y me escribe esa expresión regular os juro que es la primera vez que casi beso una pantalla de ordenador porque es como es que esto es lo que he estado esperando toda mi vida esta promesa eterna de la programación funcional por fin la tengo en mis manos le digo lo que quiero hacer y me lo hace en el lenguaje en el que estoy trabajando y me lo hace perfecto y además que es que la probé y funcionó a la primera ¿de acuerdo? genial pues una vez tengo el data extractor llego al lenguaje del demonio al DAX y entonces con el DAX me doy cuenta de una cosa es que le pido por ejemplo que me haga una fórmula es indistinto la fórmula que le pedí y de pronto me dice porcentaje de conexiones de primer grado count if followers no sé qué no sé cuándo claro yo estaba tan excitado con esto de que me daba las fórmulas y las probaba la primera y funcionaban que copio count if no sé qué lo pego en Power BI y me dice expresión incorrecta digo ¿cómo que incorrecto? pero vamos a ver chat GPT que somos amigos o sea que yo confiaba en ti tío y pues no voy a chat GPT y le digo oye que es que esto como veis ahí pongo que que no puedo encontrar la función count if y me dice no es que no existe digo hostia pero que me has dicho tú que la utilice pero fijaos esto lo veríamos todos como un nago de race y también por supuesto como una especie de lo que llamamos alucinaciones pero y si chat GPT tiene razón porque entonces me voy a otro modelo y le digo calculame exactamente la misma fórmula y me devuelve ese truñaco que hay ahí arriba enorme eso es la fórmula que sustituiría al count if ¿sabéis qué es lo que hice? le mandé el count if a la gente del grupo de producto digo oye que igual deberíais añadir una función que haga count if porque es que para hacer lo que yo hago así de cortito me dais una función que es así de larga entonces a veces las alucinaciones aunque sean de modelos de inteligencia artificial generativa también son buenas y llegamos a la parte en la que yo me desenvuelvo con más soltura que es la parte visual en esta parte visual bueno empiezo a trabajar en aquel momento con Dali Dali 2 en este caso le pido que me haga unos dashboards de LinkedIn así tipo Lucanfield yo quería hacer un poco de cherry picking quiero elegir este y este y tal me da esto esto es como primer curso de diseño super mal bueno sí bueno dashboard parece pues eso hecho por alguien de primero de diseño que pues bueno no está mal pero yo buscaba otra cosa buscaba un dashboard que de verdad parezca literalmente el mejor que haya existido nunca sobre LinkedIn entonces empiezo a explorar con otras herramientas en este caso con Millorni por ejemplo y empiezo a pedirle más cosas y cada vez le voy pidiendo más bueno aquí empiezan como veis los datos son completamente difusos ahí no hay números hay cosas que se parecen a números pero esto no es datos simplemente Lucanfield ¿vale? trabajar en la parte de Lucanfield no sé si hay alguien del área de diseño de interfaz de usuario pero seguro que esta fase la piden mucho los clientes y de hecho hasta que no les convence esta parte normalmente no avanzas más bueno pues le voy pidiendo más incluso esta por ejemplo me gustaba mucho además me empiezo a dar cuenta que a pesar de que es una inteligencia artificial me devuelvo patrones que están basados en rejilla esto tiene mucho sentido desde el punto de vista de desarrollo hasta que llego a este punto de aquí ese que hay ahí arriba a la derecha ese de arriba digo esto es este es el tipo de look que yo quiero esto es lo que yo estoy buscando genial dame más empiezo a iterar dame más quiero más quiero más controles más controles hasta que llego a este punto en el que ya tengo de diagramas de barras de columnas tengo charts tengo donuts tengo de todo genial y además me hace la parte de grid que es lo que más me gusta y el aspecto de Lucanfield genial cuando tengo esto cuando ya tengo todo esto ¿qué hago? hago lo que yo sé hacer hago mi trabajo como líder de experiencia de usuario que he sido muchos años yo soy capaz de transformar perfectamente esto en un diseño completamente real lo meto en una rejilla de columnas distribuyo los espacios y una vez tengo los espacios con mi criterio estético de profesional decido dónde tienen que ir los KPIs y gracias a esto consigo lo que vais a ver este es mi dashboard funcionando en Power BI ¿habéis visto dashboard de Power BI? ¿verdad? ¿alguno se parece a este? este dashboard tiene 52 KPIs de LinkedIn cuando lo publico en redes sociales al día siguiente me llama el vicepresidente de ingeniería de LinkedIn es un español se llama Xaviera Matriain lo siento porque voy a contar esta confidencia supongo que él no quiere que la cuente pero la voy a contar y me dice Jesús ¿tú no me conoces? pero a ti sí primero enhorabuena porque he visto lo que has publicado segundo me acaban de echar una bronca por tu culpa porque me ha llamado Ryan el CEO de LinkedIn y me ha dicho que como perdón no sé si se puede decir esto en directo como cojones como un tío solo en España tiene mejor información de los datos de creadores de LinkedIn que la que tenemos en LinkedIn así que a partir de mañana te empezarán a llamar grupos de producto de hecho me llamaron tres grupos de productos diferentes y con dos de ellos sigo trabajando para que intenten mejorar sus métricas de usuario así que si en algún momento veis que hay algunos cambios en la parte de métricas de usuarios de LinkedIn igual se tiene que tiene que ver algo con esto pero sigo porque esto es un reto súper techie vosotros seguramente cuando alguien nos habla de creatividad inteligencia artificial os preguntáis ¿por qué si le copio unos prompts a un tío de internet? a mí no me sale igual esto seguro que os pasa eso ha pasado a todos bueno pues os voy a contar un secreto que nadie os va a contar y es que normalmente ese tío que publicó eso no lo hizo con ese prompt ¿vale? de hecho seguramente se guardó la parte importante del prompt y la otra parte que nos ha contado es que es parte de una iteración no es solo el input final la mayoría de las herramientas de inteligencia artificial generativa funcionan como se alimentan de la semilla de lo anterior o de la iteración de lo anterior con lo cual el resultado final aunque tú tengas el prompt final normalmente nunca tiene correspondencia con lo que él ha hecho que normalmente lleva un montón de iteraciones sobre el mismo origen ¿vale? y para eso que necesitáis para ser capaces de hacer algo de forma repetitiva necesitáis un workflow ese workflow es este que veis aquí este workflow lo aplico en absolutamente todo lo que vais a ver después utilizo cualquier tipo de GPT chat GPT o lo que sea para generar ideas sobre un tópico lo entreno a veces le doy información por ejemplo yo no tengo ni idea de fotografía pero para un reto que tenía que hacer tenía que hacer fotos tipo National Geographic le di un manual de fotografía entero y se lo comió con patatas y luego le dije quiero una foto para una esta de acción y automáticamente eligió la cámara el foco la iluminación y la apertura de la cámara que yo no tengo ni puñetera idea de cómo hacerlo pero lo hizo él solo otra cosa que hago es explorar muchísimos modelos durante más de dos años he explorado casi 250 modelos de inteligencia artificial en todas las áreas que podéis imaginar desde el texto hasta la creación de objetos 3D ¿vale? y hay que elegir el apropiado si pensáis que el modelo que elegís solo hoy enseñaban unos compañeros 1600 y pico modelos que hay en nuestro store actual del Azure AI Studio ¿vale? hay que probar muchos y luego hay una cosa muy importante que la mayoría de la gente no suele hacer es que cada plataforma entiende los datos de una manera entiende el lenguaje de una manera con lo cual si pensáis que un PROM que funciona muy bien en DALI va a funcionar igual de Bill & Me Journey o va a funcionar igual de Bill & Stable Diffusion estáis muy equivocados ¿vale? ¿cuál es la mejor forma? y aquí os voy a enseñar un truco que es el que utilizan prácticamente todos los creadores que es que la mayoría de estos modelos tienen capacidad también de Computer Vision lo que tenéis que hacer es darle primero una foto parecida a lo que vosotros queréis obtener para que eso automáticamente decirle que la describa y eso os dará los tokens que esa plataforma entiende a nivel de lenguaje que son los importantes dentro de la imagen y que estáis intentando buscar otra cosa que suelo hacer que tampoco os va a explicar nadie es que normalmente esos tipos de resultados top que veis en redes sociales son la mezcla es decir tú le das como input a un modelo el output de otro modelo y la parte de ser paciente ahí no puedo hacer nada cada uno tiene su nivel de paciencia pero hay que tener bastante aquí os enseño un ejemplo muy básico de uno de mis retos intenté crear fotos de estilo National Geographic sobre compañías que tienen como logo un animal lo que estáis viendo aquí es mi proceso empecé por el logo el logo lo transformé con ControlNet un modelo que seguramente los que estéis más formados en el área del diseño de las imágenes seguro que lo conocéis básicamente utiliza la determinación de las formas de diferentes maneras o de los objetos o de los colores para crear un patrón con eso obtuve algo que se parece como al típico clipart estos que aparecen en PowerPoint no era lo que yo buscaba eso se lo doy a otro modelo que se llama Leonardo Leonardo ya me lo convierte como una especie de objeto 3D bastante bien pero sigue pareciendo un oso de 3D entonces se lo doy al siguiente modelo que es Stable Diffusion el siguiente modelo ya me genera un panda que tiene mucha pinta de panda incluso tiene muy buenos detalles pero si os fijáis el bambú no encaja mucho con lo que yo esperaba la típica foto de fotógrafo de National Geographic que ha postado ahí detrás del bambú durante una semana sin comer para sacar la foto del panda y al final pasándoselo a mi journey con el input del anterior consigo este resultado cuando hice este lo primero que hice fue hacer muchos más logos de compañías aquí podéis ver algunos de los que hice Bacardi, Puma imaginaos a un tipo intentando sacar a un Puma allí en el medio de la pradera allí al sol detrás de un arbusto intentando que el Puma dé el salto justo como tiene la forma del logo de Puma esto sería prácticamente imposible cuando publico esto ah bueno os quería enseñar para los que seáis más techis más frikis como yo pues mi favorito es el de Docker ¿quién ha dicho el de Docker? por aquí ha dicho el de Docker el de Docker es una ballena con contenedores encima ¿cómo podemos pintar una ballena con contenedores encima? cuando publico esto en redes sociales se ponen en contacto conmigo desde World Wildlife Foundation y me piden que si tengo yo los derechos para hacer la campaña de publicidad digo no yo no tengo los derechos obviamente pero vosotros si los podéis conseguir de hecho utilizando además inteligencia artificial generativa les creé el boceto de la campaña con el claim no sé qué hicieron con la campaña me da exactamente igual porque no es mi objetivo mi objetivo es siempre hacer estos retos con única finalidad educativa pero sigo porque claro cuando creo estas cosas pues de pronto se me ocurren más cosas por experiencia personal por ejemplo me voy a Disney y me doy cuenta que lo más anodino de toda la experiencia de Disney a ver las papeleras están tematizadas las farolas están tematizadas pero vas al bar y pides una cheeseburger claro o sea me parecía que había algo desentonando lo más anodino de la experiencia de Disney es la comida así que me decidí hacer un menú para Disney a mí me gusta mucho cocinar así que me animé a hacer un menú para Disney y lo que hice fue lo que estáis viendo hice platos dulces una carta entera con más de 20 y pico platos dulces salados y bebidas y bueno aquí podéis ver algunos de ellos a mí desde luego mi favorito serían los pancakes mi favorito pero desde luego el grape cake este sería para comérselo como digo pase a los platos salados aquí hubo gente también incluso según lo publiqué me dijeron pero esto es todo comida basura podrías hacer algo más más healthy y vegano entonces hice ratatouille la hamburguesa BB8 que en este caso no es BB8 sino VV8 porque es vegana y aquí me di cuenta también cuando veis que tengo aquí por abajo a Rayo McQueen que si puedo hacer la comida también puedo hacer los platos de servir y los vasos de servir y entonces se me ocurre otra idea mejor que es hacer todas las bebidas y que cada bebida además tenga su vaso personalizado además en este caso imaginaos que vendieran estas copas de Chewbacca yo me compraría de 6 en 6 vamos sin dudarlo entonces ¿qué pasa cuando publico esto? pues pasa igual una compañera de Microsoft que lleva el partnership con Disney me llama y me dice oye Jesús esto se lo tenemos que enseñar a Disney porque necesitamos que lo vean porque queremos abrir la conversación del uso de inteligencia artificial generativa como digo de nuevo no sé qué hicieron con las fotos igual las metieron en un cajón y las cerraron con llave me da exactamente igual pero Disney nos propone otro reto y es que ellos realmente el problema que tienen es encontrar marcas que quieran hacer partnership con ellos que quieran hacer cosas a la vez con ellos entonces me dicen bueno Jesús lo primero que queremos hacer es que penséis un poco porque nosotros ya hemos pensado muchas cosas y ninguna parece funcionar que desde fuera vengáis y nos deis una idea de qué podríamos hacer para que una marca creara un producto con nosotros y que el producto representara a esa marca y a nosotros y entonces me ocurrió una idea que unos días antes había justo visto la película Transformers en la que no sé si lo sabéis pero el Bumblebee lo que es el Camaro Bumblebee amarillo con las dos franjas negras se llegó a vender en retail aquí en España seguro que no muchos pero ya os aseguro que algunos de ellos en Estados Unidos se vendieron entonces la idea que se me ocurrió es pues que en todas las películas de Marvel aparecen por ejemplo vehículos ¿por qué no hacer todos los vehículos personalizados para cada superhéroe? de hecho en la peli de Iron Man aparece un Audi R8 pero aparece completamente blanco yo lo que hice fue personalizarlo por supuesto por fuera y por dentro de aquí mi favorito con diferencia sería el Black Widow pero mi mujer no me dejaría tenerlo porque no me cabe en el garaje tampoco básicamente pero bueno aparte de esto sí hice seguramente uno que sí que me cabe en el garaje que sería mi favorito el Mini Cooper de Ant-Man además es mi estilo de coche es mi tipo de coche y por supuesto el Hammer Hulk a ver en España no venderían muchos Hammer Hulk vamos a ser sinceros pero en Las Vegas en Las Vegas habría bodas en los Hammer Hulk esto sería una auténtica locura lo venderían como churros literalmente bueno lo que hicimos fue mandarle esto a Disney y iniciar con ellos una conversación acerca del potencial que puede tener para ellos en todas las áreas de lo que hace Disney de la introducción de la inteligencia artificial generativa sobre todo en la parte de prototipado ¿de acuerdo? pero sigo yo sufro voy a confesarlo aquí en público sufro una enfermedad crónica que se llama nostalgia ¿vale? tengo mucha nostalgia de mi niñez y una de mis de mis series favoritas de toda mi infancia fue sí señor Oliver y Benji conocida en España como campeones en Sudamérica en Latinoamérica se llamó supercampeones y os puedo decir que tiene como 15 nombres alrededor del mundo porque nadie se puso muy de acuerdo acerca del nombre de poner a la serie lo que se me ocurrió en este caso es que pasaría si hiciéramos un reboot de campeones y trajéramos al reboot de campeones futbolistas del mundo real actuales ¿de acuerdo? bueno pues como además estamos en tiempo de Eurocopa y de Copa América lo que hice además esto es un update de hace escasamente dos semanas lo que hice fue crear a futbolistas del mundo real como si aparecieran en la serie campeones o supercampeones ¿de acuerdo? Oliver y Benji esto no hace falta que no creo que haga mucha falta decir bueno para los que si hay menos futboleros igual sí ¿no? Kroos, Cristiano Ronaldo Mbappé Courtois que es mi favorito aunque no ha ido a la Eurocopa pero me parece el que mejor ha capturado su expresión esa como de medio enfadado siempre Bellingham y por supuesto el balón de oro Modric pero como os digo también estamos en tiempo de Copa América así que había que hacer los jugadores de la Copa América y aquí tenéis algunos entre ellos uno que no es nada conocido este de arriba a la izquierda y los demás mi favorito de aquí sería Bravo el portero de Chile que además es un tipo al que admiro mucho y he tenido oportunidad de conocerlo en persona ¿qué ocurre? que cuando publico esto me doy cuenta que en realidad estoy satisfaciendo las ilusiones de otros porque los que jugaban al fútbol cuando yo era pequeño no eran estos eran estos eran estos tres eran estos tres estos tres cracks Ronaldo el de verdad no bueno perdón se me ha escapado ahí bueno yo conozco a Cristiano le admiro mucho pero el de verdad Ronaldo es este el otro es Cristiano ¿vale? Ronaldo Ronaldinho y Zidane que además creo que ha capturado perfectamente su expresión cuando publico esto en redes sociales de nuevo unos compañeros de Corea me llaman porque trabajan con Kakao Entertainment Kakao Entertainment es la principal productora de media de todo de todo Corea crean muchos que hay dramas ¿alguien ve que hay dramas? hay una mano por ahí tímida ¿vale? sin vergüenza que yo los veo por mi mujer pero los veo vale pues entonces me llaman y me dicen oye Jesús pero esto que haces lo podríamos hacer para manguas que es como se llaman los mangas los animes ¿vale? y entonces me dan un personaje Solo Leveling ¿alguien conoce Solo Leveling? sí hay más manos ahí Solo Leveling es probablemente el mejor mangua de la historia casi todos los rankings están entre el primero y el segundo en el que es un Jinbu que es el protagonista principal es una especie de cazarrecompensas que mata animales que vienen de otro un agujero negro ahí y tal bueno complicado explicar pero me dicen tenemos un reto para ti te vamos a dar tres fotos ¿qué puedes hacer con tres fotos? pues les hice un cómic entero con solo tres fotos ¿vale? y además como se consume en Corea los manguas en Corea se consumen en formato Webtoon que es básicamente en móvil todos los contenidos que crean los crean en móvil de manera que se pasan no como nosotros pasamos las hojas así sino se pasan en vertical incluso les hicimos una animación de esto le pusimos voces en coreano no lo he traído porque bueno ya sé que todos sabéis coreano pero era por por ahorrar tiempo pero como veis está todo el cómic se pelean entre ellos bueno esto es muy típico de este tipo de manguas ¿no? se pelean entre ellos y al final pues uno termina matando al otro o le expulsa del sitio y cosas así pero claro el equipo de Corea se quedó alucinado porque producen en torno a 250 manguas a la semana con lo cual esto les puede acelerar el trabajo sobre todo de pensar que van a mostrar y cómo mostrarlo y además otra cosa que querían es que por ejemplo determinadas series las quieren reconvertir a una audiencia más pequeña con lo cual tienen que repensar de nuevo todos los el estilo de dibujo y demás con lo cual de esta forma les enseñamos cómo podían hacerlo pero ahora vamos a hacerlo sí lo contrario ¿qué pasa si nos traemos a gente del mundo real? ¿vale? al revés y esto ya se ha hecho de hecho hace muy poquito en Netflix se lanzó la serie One Piece que ha sido un auténtico exitazo a pesar de que casi todas las conversiones de este tipo de animes habían sido un fracaso y no voy a hablar de ninguna en concreto pero han sido todas un fracaso pero ¿por qué lo hicieron bien? porque lo clavaron literalmente utilizaban cada una de las escenas que aparecían en el anime para convertirlas a imagen producida por vídeo real genial pues a mí se me ocurrió hacer lo mismo ¿con qué cómic? ¿con qué anime? pues con el anime más famoso de la historia Dragon Ball ¿vale? además hace lamentablemente hace un mes y algo pues falleció Akira Toriyama su creador y lo que se me ocurrió como homenaje es crear básicamente los personajes de una manera que pudieran ser perfectamente realistas hay ya una película de Dragon Ball si no la habéis visto no la veáis porque os va a destrozar la infancia y además os anuncio que el propio director pidió disculpas y perdón literalmente a Akira Toriyama por aquel atroz crimen así que bueno yo creo algunos de los personajes principales entre ellos por ejemplo uno de los más difíciles de ellos Beru Virus ¿vale? o Berus como lo dicen en español pero en realidad se dice virus que es básicamente un gato sin pelo de color rosa de aspecto humanoide vestido de egipcio que como podéis ver pues obviamente es bastante difícil para crear tanto para un ser humano como para una inteligencia artificial pero seguimos porque todavía hay algo más difícil que esto y es por ejemplo traer al mundo real pixel art y de nuevo como os digo sufro de una tremenda nostalgia y cuál es mi juego favorito de toda mi infancia Monkey Island de manera que transformé algunos de los personajes de Monkey Island en personajes de una película live action este contenido me produjo probablemente una de las experiencias profesionales más satisfactorias de toda mi vida porque el diseñador jefe de LucasArts se puso en contacto conmigo solamente para decirme que entre los siete primeros empleados de LucasArts Games habían compartido esto y que se lo habían mandado de nuevo a Disney porque ahora Disney es el poseedor de los derechos porque llevan discutiendo con ellos años literalmente por qué nunca se había aprovechado la licencia de Monkey Island para crear un contenido de este estilo live action por supuesto creé otros personajes entre algunos de ellos veréis algún actor que podéis reconocer pero por ejemplo a mí Stan siempre me ha recordado muchísimo muchísimo a este actor pero continúo porque hay muchísimas más cosas por ejemplo no sé si lo sabéis pero hay un montón de películas que se han hecho súper famosas que algunas de ellas son icónicas y que eligieron a un actor que finalmente rechazó ese papel la razón por la que lo rechazara pues cada uno agenda o lo que fuera dinero o lo que fuera os voy a enseñar algunas de ellas el actor principal para Matrix no iba a ser Keanu Reeves sino que iba a ser Will Smith sí señor para Iron Man Tom Cruise por lo visto rechazado por temas de agenda Indiana Jones Tom Selec esto suelo gastar una broma a un amigo mío que le gusta muchísimo Indiana Jones y le pongo espera espera esto es un efecto Mandela o algo porque todo el mundo sabe que Indiana Jones es Tom Selec bueno Tom Selec podéis encontrar sus escenas grabadas como Indiana Jones vestido como Indiana Jones en YouTube ¿de acuerdo? para Casino Royale Hugh Jackman por ejemplo Ralma Chiu estaba ocupadísimo haciendo una película que nunca vio nadie ni su propia familia tocando la guitarra en la que salía Steve Bay pues él decidió hacer esa película en lugar de hacer Regreso al Futuro bueno Eduardo Manos Tijeras también pensaron en Tom Cruise cosa que yo creo que no hubiera funcionado muy bien El Señor de los Anillos yo creo que Sin Connery lo hubiera hecho muy bien aunque Ian McClendon lo hizo perfecto tampoco me termino de imaginar mucho a yo en Travolta haciendo Forrest Gump pero si hay que dar un aplauso muy fuerte en esta sala por favor es al representante de Matthew McConaughey porque decidió que no era una suficiente buena película hacer Titanic creo que tiene 13 o 14 Oscar o Piratas del Caribe siendo Jack Sparrow así que nos dio el placer de disfrutar de otros actores en esos papeles así que un aplauso muy fuerte para el representante de Matthew McConaughey por favor seguimos porque hace unos días tuve la suerte de coincidir con unos compañeros en Madrid de Advertising que estaban trabajando con Netflix y como broma para el 1 de abril que como sabéis es un poco el 28 de diciembre en Estados Unidos nos propusieron hacer algo divertido y por ejemplo crear shows de Netflix que no existen pero que podrían existir ¿y qué es lo que hicimos? pues crear shows de Netflix como Netflix hace los shows que siempre juegan con las palabras ponen a un actor o a un personaje principal a dirigir el show y lo que hicimos fue un show de barbacoas dirigido por Kinu Rips en este caso ¿vale? Thrill, Kill & Grill Johnny Depp en Johnny Depp in the Jungle ¿vale? primero conquistó los mares ahora conquista la jungla y por supuesto estos tipos de programas de minería yo nunca pensé que con 48 años vería gente extrayendo oro con un platillo pero ahora lo veo no sé muy bien por qué pero bueno estos shows de minería se han puesto muy de moda ¿quién mejor que The Rock? Dwayne Johnson para ser el protagonista de un show sobre minería al aire libre como os digo algunos de estos retos finalmente acaban en reuniones con los clientes y nos permite tener con ellos reuniones muy muy interesantes pero un domingo por la tarde me ocurre algo que es catastrófico para mí y es que se me acaba la playlist de Spotify yo tengo una playlist como con 50 horas de rock de los años 80 y de pronto un día le doy normalmente siempre apago el portátil antes o siempre reinicio o siempre cierro el Spotify y lo abro pero ese día se me acaba la playlist y se me ocurre una idea bueno lo primero que me doy cuenta es que los grupos que me gustan de los 80 ya no producen mucho contenido no sé por qué no quedan muchos vivos tampoco pero entonces me intento crear una banda de rock de los 80 y que suene como los 80 y como la llamo la llamo como se llamaban las cosas en los 80 mezclando dos palabras Forgeblade les creo por supuesto un logo y os presento a Forgeblade para los que creé su primer concierto grabado con mala calidad como si fuera el típico concierto grabado en los años 80 uy se oye bajísimo no sé si lo podéis subir desde ahí con eso me vale con eso me vale ya os aviso que el estribillo es pegadizo ¿cómo eran las cantinas en los 80? pues sobre adjetivadas por supuestísimo con un lenguaje enrevesado y con mucho con mucho sound suena rock de los 80 ¿verdad? bueno pero cuando tú creas una banda de rock de los 80 ¿para qué lo haces? pues para obviamente vender merchandising para eso se hace una banda de rock para vender merchandising así que creo este producto y entonces me llega alguien y me dice oye Jesús ¿eso quiere decir que puedes hacer cualquier tipo de camiseta? digo sí pero de cualquier manera sí y friki digo sí sí muy friki y geek digo sí sí también y dice ¿qué serías capaz de hacer en dos horas? y entonces en dos horas cree esto que estáis viendo aquí ¿vale? de hecho algunas de estas están impresas obviamente yo no las imprimiría ni montaría un negocio alrededor de esto por los problemas de royalties y demás pero por ejemplo os puedo decir que esa de code python o python k ¿vale? import first program hard no types para los que esto es un chiste solo para la gente que utiliza python ¿vale? el resto no creo que lo pillen o la de let's get physical para un amigo que se graduó en físicas algunas de ellas se han impreso de verdad y de hecho todavía me siguen pidiendo algunos colegas para cumpleaños y demás que les haga alguna de estas personalizadas o sea que podría perfectamente crear una línea de productos como sabéis hay varias tiendas en España que se dedican a esto y que están ahí justo en la línea de los derechos de imagen pero llega alguien y me propone algún reto todavía más difícil es crear un vídeo 100% utilizando inteligencia artificial solo y única exclusivamente utilizando inteligencia artificial le digo bueno crear un vídeo cuando publiqué esto además era enero de 2023 ¿vale? las herramientas de vídeo estaban en pañales literalmente y me dicen bueno además queremos ver cómo de rápido podía ser el workflow y digo ¿te valen 10 minutos? dice sí sí claro 10 minutos sería ideal así que lo que hice es lo que estoy dando a continuación lo que te digo probablemente te va a dar a continuación todo en este vídeo incluyendo mío lo que estoy diciendo mi voz y incluso la música fue creada por AI en menos de 10 minutos que es cierto todo el vídeo fue creada usando corto-edged generative AI tecnología esto es un gusto de lo que artificial inteligencia será capaz de en el futuro no te preocupes bueno de Jesus fue muy divertido porque hay mucha gente para la que Jesus significa otra cosa sobre todo en Estados Unidos hubo algún fundamentalista religioso y todo entrando en el thread a hablar de ello bueno como os digo esto a día de hoy es completamente normal pero es que este vídeo está hecho en enero de 2023 y cuando empecé a explorar este tipo de cosas me surgieron más potenciales clientes con los que trabajar uno de ellos un cliente interno de Microsoft que es en este caso Starbucks nos propusieron que podíamos hacer de nuevo bueno pues lo que se me ocurrió es hacer una campaña para el Día Internacional de la Mujer utilizando su logo el logo de Starbucks como casi todos sabréis es una sirena con dos colas entonces decidí crear una campaña en estático para exteriores en la que el logo de Starbucks se transformara en diferentes mujeres hice como 14 o 15 mujeres de todos los tipos de diversidad que os podéis imaginar y además inventé que estaban expuestos como si fueran en paradas de autobús de una ciudad como Nueva York o cualquier otro sitio da igual porque tampoco existen esas fotos o sea que absolutamente todo lo que estáis viendo en pantalla está creado con inteligencia artificial y cuando hacemos esto entonces Starbucks nos dice wow esto es impresionante pero nos gustaría trabajar más profundamente en esto porque lo que realmente nos gustaría es hacer una campaña que nos pudiera servir para acelerar nuestro proceso creativo cuando hacemos un anuncio por ejemplo un anuncio de televisión y entonces caí en la cuenta de que no sé si habéis ido habéis ido a Seattle alguno de vosotros si no porque hay varios MWP's en la sala seguro que sí bueno el primer Starbucks está en una callecita muy estrechita en Pike Market justo enfrente del mercado que está a su vez justo enfrente de la bahía de Seattle el logotipo de el logotipo de Starbucks se basa en una sirena que era supuestamente los animales la mitología dice que había en la bahía de Seattle sirenas y por eso se inspiraron en eso entonces la idea que se me ocurre es que pasaría si una sirena huele el café igual que yo lo huelo cuando abren por la mañana que se huele toda la calle entera huele a café porque huele en el café a primera hora y toda la calle entera huele a café ¿qué pasaría si lo huele una sirena y decide salir del agua? cuando hice este vídeo hace más de 8 meses esto era prácticamente imposible a día de hoy con herramientas tipo Runway o tipo Pika o tipo bueno han lanzado 2 o 3 más últimamente esto sería mucho más factible pero ya os digo esto está hecho hace casi 8 meses y y y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cuando lo presentamos La propia agencia y el equipo interno que trabaja en Starbucks Nos reconocen que en 6 horas a veces no se ponen de acuerdo En el color de los post-its Para la sesión Como os digo Avanzando en la parte de vídeo Y eso que ya seguro que muchos estáis al tanto De anuncios que se han hecho incluso sin lanzar al mercado Como Sora Pero hace unos meses Que ocurrió también el aniversario del fallecimiento Trágico fallecimiento de Kobe Bryant Uno de mis jugadores favoritos de la historia Decido hacer un pequeño homenaje Que nunca hizo Nike a este jugador Que fue jugador franquicia de ellos Y decido enfocarme en algo Que para mí era muy característico de Kobe Bryant Era esa mirada que él tenía Que miraba a los demás Y algunos incluso rivales lo reconocían Es como que te destrozaba Porque sabía que hicieras lo que hicieras Te iba a ganar Entonces enfocándome en su mirada Decido crear este anuncio Y mi objetivo es hacerlo en calidad Nike Esto es algo que en publicidad se conoce como Nike Quality O sea, tope de calidad En el momento en el que lo hice Era el tope de calidad que se podía alcanzar A día de hoy seguramente podríamos llegar a más resolución In the gaze of every champion There's a fire that burns alike A spark of unyielding determination From courts to tracks Their eyes whisper tales of dreams bigger than fear A deep, compelling gaze that binds them all They may not share the same journey But in their sight A shared vision A common clarity The undeniable look of self-belief This is the look of greatness The unspoken bond between champions A silent language of perseverance and courage And in this brotherhood of champions Some eyes tell stories that still Beyond their time Y ahí tenéis a Kobe Bryant We see the champion in you Como si fuera una campaña perfectamente de Nike Que podrían mostrar en redes sociales Este vídeo Gracias, muchas gracias Este vídeo Este prototipo de vídeo Que ya tiene un formato de imagen Mucho más parecido Porque en el de la sirena Se veían bastantes glitches Por la distancia de tiempo Este vídeo está producido En apenas 8 o 9 horas de trabajo ¿De acuerdo? Para que os hagáis una idea De hasta dónde se puede llegar Pero todo esto que os he contado Hasta ahora Es pasado Porque el futuro es Sora Esto es Sora Y esto está creado Con un solo prompt De texto escrito Mucha gente que habla Hay muy poquita gente Que tiene acceso a Sora a día de hoy Pero lo que es absolutamente increíble De Sora No son solo los reflejos Sino por ejemplo Las físicas Cómo se comporta la nieve En el pelaje De un perrito Que parece literalmente un peluche ¿De acuerdo? O cada pelo de la barba De este personaje Que se mantiene Exactamente en el mismo sitio Durante todo lo que dura el vídeo Vídeos de hasta un minuto De tiempo En calidad Que pueden llegar Incluso Reconocen que pueden llegar Hasta 2K O esto que parece Un reportaje de la 2 Típico reportaje de la 2 Está siguiendo a tu gato Así Para atrás Con la típica cámara O Santorini Yo no he estado nunca Pero tiene muy buena pinta Luego si pinta como esto Parecería una campaña perfecta Para promocionar Santorini En redes con un dron O Cómo sale el vapor De un tren A vapor Fijaos El comportamiento natural Del vapor Es absolutamente increíble Lo increíble De esta gente Es que básicamente Ha hecho Lo que estaban haciendo ya otros Con las tecnologías Con las que yo he creado Esos vídeos Que os he enseñado Pero han hecho algo mucho mejor Y es que han hecho Que cada fotograma Sea absolutamente consistente Con todos los anteriores Porque por así decirlo Pasan la batidora Muchas veces Lo hacen Hacen que cada fotograma Se aumenta en el cómputo Hasta 32X Lo habitual Y hacen que cada fotograma Sea absolutamente consistente Obviamente Como su propio producto No dan mucha más información De cómo lo hacen Pero desde luego Han logrado un nivel de consistencia Que prácticamente En ninguna de las herramientas Actuales anunciadas Salvo quizá Cling Que puede llegar Por lo visto Hasta 20-25 segundos No hay ninguna Que se le acerque Ni siquiera Al nivel de detalle Pero como os digo Todo esto que os estaba contando Tiene mucho que ver Con la imagen Con el vídeo Con las compañías Con las que yo colaboro Con agencias De publicidad Y de marketing Pero Yo llevo codificando Toda mi vida Llevo escribiendo código Toda mi vida Así que una de las cosas Que esa nostalgia que tengo Pues me sigue martirizando Es que yo siempre quise ser El protagonista De mi propio videojuego ¿Quién ha jugado Double Dragon? Dragon Ninja? Renegade? ¿Vale? Streets of Rage Todos ¿No? Bueno Yo hubiera querido Toda mi vida Lo que más hubiera querido Más que ser programador Más que trabajar en Microsoft Es haber salido En uno de esos videojuegos Así que un día Me inspiro en Uno de los más icónicos Mortal Kombat ¿Sabéis cómo se grabó Mortal Kombat? Con personajes del mundo real Disfrazados De los personajes De Mortal Kombat Haciendo sus movimientos Y luego una persona Pasaba fotograma A fotograma A pixels Este es el primer juego Que consiguió lograr Una especie de fotorrealismo Y lo hicieron de esta manera Completamente manual Así que yo me propongo Hacer lo mismo Y como me propongo Hacer lo mismo ¿Qué hago? Le pido a mi mujer Que me grabe Haciendo el payaso En el sótano Y me pongo a boxear Y me doy cuenta Que los modelos actuales De Video to Video Son capaces de transformarme En un personaje de pixels Pero como lo hice Completamente improvisado Se me olvidó poner detrás Un croma Salen ahí los listones De la pared Y demás Hay ciertos errores De consistencia Pero oye No está ni tan mal Había gente incluso Que hablaba sobre mi guardia Tienes la guardia un poco baja Cuando pegas la patada frontal Digo bueno Venga Gracias Hasta luego La gente se lo toma Muy en serie en internet ¿Qué queréis que os diga? Pero claro Cuando consigo esto Entonces me planteo Con un amigo Casi un hermano Que es Héctor Calvarro Compañero de Microsoft Pero que es ya más Un amigo Una parte de mi familia En el que nos proponemos un reto Podemos hacer juntos Un videojuego Un beat em up Desde cero Utilizando solo herramientas De inteligencia artificial Yo siempre suelo apuntar A las estrellas A veces me quedo en la luna A veces me quedo en móstoles La realidad Es que queríamos hacer Historia Personajes Animaciones Niveles Enemigos Música Sonido Absolutamente todo Lo que hace falta Para hacer un juego Y entonces creamos Personajes Que nos representen A mí Por ejemplo Bald ninjas Bald ninjai ¿Vale? Estos somos yo Y mi partner in crime Que dicen en inglés Héctor Calvarro ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, pues lo primero que hicimos Es transformarnos en personajes De hecho Mucho mejor que ese Que os había enseñado Anteriormente Y por supuesto Con la música de Mortal Kombat Este soy yo De nuevo haciendo el payaso Esta vez ya con un croma Pero como podéis ver La transferencia De mis movimientos A ese vídeo Que estáis viendo ahí Tarda 5 segundos 5 segundos Yo puedo subir un vídeo Dependiendo de lo largo que sea Y tarda literalmente 5 segundos En renderizarse Lo que me lleva tiempo Es la cola de espera Pero no el tiempo Que tarda En ejecutarse Y una vez Me tengo convertido en personaje Ya es muchísimo más fácil Crear el videojuego Y aquí podéis ver El videojuego Cuando empiezo a añadirle Dinámicas como La resistencia Las zonas de daño Los golpeos Y demás 100% El código de este videojuego Está 100% Yo diría 99% O 99, algo Hecho con inteligencia artificial ¿Y aquí qué es lo que hago? Hago lo que hago Todos los días en mi trabajo Soy Program Manager Le describo a ChatGPT Lo que necesito En un lenguaje Que no conozco Con el que no he trabajado nunca Y que sirve para hacer videojuegos Así que Solo le pido Le doy las User Stories Y él me enseña ¿Cómo tengo que hacerlo? Yo luego lo copio Lo transporto a Visual Studio A la herramienta que esté utilizando Ahora vamos a empezar con Unity Pero en este caso Esto está hecho con Visual Studio Y automáticamente Tengo el resultado Absolutamente Todo lo que estáis viendo Incluidos los movimientos De ese ninja Contra el que peleo Todo está hecho Con inteligencia artificial Y llegamos A la parte en la que Hay que añadirle Power Apps No hay videojuego Que no tenga Sobre todo si es de lucha Que no tenga Power Apps Así que aquí vais a ver Cómo puedo recargar la vida Aparece un bol Es un bol de arroz de sushi Obviamente Porque son ninjas ¿Vale? Aparece un poquito de Wasabi Que te da energía a tope No comáis Wasabi Así a mordiscos Ya os lo recomiendo No es muy práctico Añadimos tiempo Añadimos incluso Un modo super Un modo God Un modo Dios ¿De acuerdo? En el que si consigues El Power Apps correspondiente Pues te iluminas Y de nuevo Os va a recordar Algún personaje Bastante famosete Extra Life Y ahora justo viene El Power Apps Que os digo Ya estoy terminando El God Mode Y de nuevo ¿En qué me coño Me voy a convertir? Pues en un super guerrero En un super guerrero No tengo el pelo así Pero yo quiero ser Super guerrero Como Krilin Bueno pues Claro Si tengo personajes Tal Necesito enemigos Así que convenzo A unos cuantos frikis Más que conozco Que algunos de ellos También están en esta sala Y los animo A ayudarme Con los personajes Y los enemigos Aquí podéis ver Al maestro de Kung Fu Bueno para esto Os puedo decir Que se han puesto En contacto conmigo De 7 u 8 países Diferentes maestros En artes marciales De verdad De los del mundo real No frikis como yo Haciendo el payaso En el sótano ¿Vale? Para ser personajes Del videojuego ¿Vale? Incluso entre ellos El campeón alemán De Taekwondo Se ha puesto en contacto Conmigo porque quiere ser Uno de los personajes Así que creamos Diferentes personajes Y enseñamos Cómo se puede hacer El resultado Como podéis ver No solo Podríamos hacer Incluso el live action ¿No? Porque ya que hacemos El videojuego Vamos a vender la serie ¿No? Y entonces nos transformamos En personajes Esto está hecho Con otra herramienta Que se conoce como Magnific Una funcionalidad Que se llama Relight En la que pensamos Incluso si algún día Vendemos los derechos Hector y yo Pues cómo sería Nuestro live action ¿No? Igual que habíamos hecho Antes con los personajes De Monkey Island ¿Vale? Pero llegamos a un punto En el que decís Bueno, esto está bien Pero es un videojuego En dos dimensiones Sí, es un videojuego En dos dimensiones Uno de mis retos Hace un montón de meses Fue este que estáis viendo aquí En los 80 Los juegos para niños Los juguetes Eran una mierda La impresión en plástico Era una auténtica mierda Tú te comprabas A Mark Hamill En Star Wars Y te vendían la caja Porque en la caja Se parecía a Mark Hamill Pero luego sacabas el muñequito Mirabas a Mark Hamill Así de cerca Y decías No se parece mucho ¿Vale? Así que me decidí a hacer Esto que estáis viendo Y se me ocurre publicarlo No lo hagáis nunca Ni pasar a producción Los viernes Ni subir un post A LinkedIn Los viernes No lo hagáis Porque lo subo Me pongo a ver Con mi mujer Algo en Netflix Y a la mañana siguiente El post se había hecho viral Y la gente había empezado A mandarme pedidos Yo quiero un MacGyver Yo quiero un no sé qué A mí mándame Un Knight Rider Y tal A ver No te has leído el post O sea En el post pone claramente Que son imágenes Pero me dan otra idea Y en esa idea Está en Si puedo hacerlos En dos dimensiones Podría hacerlos En tres dimensiones Así que este personaje Que estáis viendo aquí Que es el que aparecía ahí El más difícil de todo Por sus garras Mi objetivo Esto salió de un texto Yo escribí un texto Y salió esto Entonces De esto puedo hacer Un personaje en tres dimensiones Lo que estáis viendo A continuación Es Cómo consigo pasar De texto a dos dimensiones De dos dimensiones A tres dimensiones Y entonces llega alguien Y dice Ya pero es que no se mueve Y digo Espera que ahora se mueve Vale Y en unos cuantos minutos más Lo transformamos Fijaos esto Lo que supone para la industria Del videojuego No sé si hay alguien Que trabaja en el mundo De los videojuegos Pero el proceso De hacer esto Y que se te parezca El muñeco mínimamente Al diseño Es una auténtica pasada Pero es que también Se puede imprimir De hecho Se lo manda a un compañero Que tiene una impresora En casa Y entonces lo imprime Y lo convierte En un juguete Literalmente Obviamente no tiene color Lo tienes que pintar Pero como veis Se puede transformar literalmente En un juguete Que podrías tener en casa Y entonces ocurre Otra cosa maravillosa Yo en mi primer post Hablaba Sobre la inspiración De Mortal Kombat Y lo que ocurre Es que el dueño De los estudios Que hizo el último Mortal Kombat Desde Nueva York Se pone en contacto conmigo Y me dice Que quiere que colabore con ellos Desarrollando A través de inteligencia artificial Y rediseñando Todos sus procesos Y sus flujos de diseño Y entonces me manda Este personaje ¿Quién conoce a este personaje? Mucho friki Veo en la sala Se llama Chong Li Pertenece a una película Este señor tiene a día de hoy Se llama Apollo Jung El actor Tiene como 70 y pico años Con lo cual No hay posibilidad de escanearle Para que se parezca Esto es un personaje De la película Contacto Sangriento Bloodsport en inglés ¿Vale? Pues han comprado La licencia de esto Y van a hacer el videojuego Que lo sepáis Y yo estoy colaborando Con ellos Entonces me manda Esa imagen Que ves a la izquierda Y en 20 minutos Le devuelvo la imagen Del centro Y en 25 minutos La de la derecha Y dice Pero esto ¿Cómo lo has hecho? Pues utilizando modelos De inteligencia artificial Dice ¿Tú sabes lo que puede llevar Un diseñador mío 3D A hacer esto? Le puede llevar En torno a dos días De trabajo Digo ya Pero fíjate Yo le saco pegas Digo fíjate Que tiene los dedos pegados Las axilas Tal Sí, sí, sí Lo que tú quieras Pero que esto Igual son dos días De esfuerzo Dice Ahora pongo al mismo diseñador A centrarse en los detalles Y se ha saltado Toda la parte dura Del trabajo Pero en cualquier caso Bueno Esta es la última slide Que tengo Para que lo sepáis Pero os he puesto Quién es el original Y quién es el 3D Para que no os confundáis Básicamente ¿Vale? No sea que os vayáis A confundir ¿Vale? Pero como podéis ver También se pueden aplicar Igual que hacía anteriormente Con mi personaje de ninja Se puede transformar En Chun-Li En la película Bloodsport Y este es el momento En el que seguramente Esa imagen que os pongo Al principio Se empieza a razonar ¿Por qué tengo la sensación De haberme transformado Un poco En un Superman? Y claro Si te conviertes en Superman Entonces Tienes que llevar ya A todos los sitios La camiseta de Superman No vaya a ser No vaya a ser Que te pille ahí En un aprieto Hagas así Y tengas aquí La sudadera No, no Hay que ir preparado A los sitios ¿Vale? Solo quiero terminar Con esta última frase ¿Vale? Que es bastante popular Incluso esta mañana La volví a mencionar Yo estoy absolutamente Convencido De que la inteligencia artificial Va a generar Muchísimos más empleos Que los que potencialmente Puedan cambiar Transformarse O incluso Y habrá algunos Desaparecer Pero lo que tenéis Que tener en cuenta Es que en el medio Y en el corto plazo Lo que es muchísimo Más probable que ocurra Es que alguien Que sabe más que vosotros De inteligencia artificial En términos de competencia Cuando una empresa Decida contratar Decida contratar Al que más experiencia De inteligencia artificial Yo creo que El hecho de que habéis venido Todos a este evento Ya demuestra Que vosotros seguramente Seis de esos Que estaréis el primero En la lista Y el primero Entre los candidatos Seleccionables por las empresas Que más saben De inteligencia artificial Dicho esto Nada más por mi parte Muchísimas gracias Por vuestro tiempo Espero que os haya gustado Aplausos Aplausos Aplausos